¡Ready! ¡Ven! ¡Canta! ¡Baila! ¡Y juega conmigo! Un paso, dos pasos, tres pasos, parece que hay un partido. Cuatro pasos, cinco pasos, seis pasos. ¿Será que hace una bruta? Siete pasos, ocho pasos, nueve pasos. ¡Oh no! ¡Parece una momia! Diez pasos para el fin llegar. ¡Hola! ¡Dulce o truco! Aquí tienes, pequeña. Manda el reloj Márcala una, las calaveras salen de su tumba Chumala cachumbala cachumbala Chumala cachumbala cachumbala Cuando el reloj marca las dos Las calaveras enferman de dos Chumbala cachumbala cachumbala Chumbala cachumbala cachumbala Cuando el reloj marca las tres Las calaveras mueven los pies Chumbala cachumbala cachumbala Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras miran su retrato Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras siempre dan un brinco Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las seis, las calaveras se ponen al revés Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las siete, las calaveras se sacan un diente Chúmbala cachúmbala cachúmbala, chúmbala cachúmbala, cuando el reloj marca las ocho, las calaveras miran aquí en ocho Chúmbala cachúmbala cachúmbala, chúmbala cachúmbala, cuando el reloj marca las nueve, a las calaveras todo se les mueve Chúmbala cachúmbala cachúmbala, chúmbala cachúmbala, chúmbala cachúmbala Cuando el reloj marca las 10, las calaveras saltan en pie Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las 11, las calaveras ya no se conocen Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las 12, las calaveras regresan a su tumba Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Y comenzamos con 5 monstruitos 1, 2, 3, 4 y 5 5 monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama ¡Cuatro! Cuatro monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama ¡Tres! Tres monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltaban en la cama ¡No más monstruitos saltaban en la cama! Dos monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltando en la cama ¡No más monstruitos saltaban en la cama! ¡No más monstruitos saltaban en la cama! Luego se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monstruitos saltaban en la cama Una calabaza con ojos de plato Una calabaza con boca de plato Una calabaza con cara de plato Una calabaza está asombrada Dos calabazas temblando, temblando Dos calabazas temblando, temblando Dos calabazas tienen miedo Tres calabazas con ojos coincidos, tres calabazas con boca fruncida Tres calabazas con cara fruncida, tres calabazas enojadas Tres calabazas llorando, llorando, cuatro calabazas llorando, cuatro calabazas tristes Tres calabazas, cinco calabazas llorando, cinco calabazas, cinco calabazas, cinco calabazas, cinco calabazas, cinco calabazas felices Hola mis amores, su misión hoy es encontrar su vida antes de que aparezca Si lo logran, y solo si lo logran, denle a me gusta. Santa Claus, Santa Claus, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hola mis amores, yo soy el Adán Sol, y tu misión de hoy es ayudar a Quinta la Gatita a ponerle la cabeza a la santa. ¿Está listo? ¡Lo vencemos! Cabezado santa, cabezado santa, ¿dónde estás? Amiguitos, ¿es esta? Ya sé, es esta. ¿Entonces cuál es? ¡Claro, es esta! Aquí está, aquí está.